Estas se han convertido en las imágenes de todos los días en Ocaña, atracos a mano armada, raponazos, hurtos a establecimientos comerciales y residencias, peleas callejeras, han ido en aumento en los últimos días en el municipio, y los responsables en su mayoría son extranjeros. Por esto, el personero del municipio, Jorge Bohorquez, ha solicitado a Migración Colombia para que se asigne una oficina permanente en el municipio con la finalidad de hacer un control más efectivo. Pero vemos con preocupación cómo siguen y siguen llegando pobladores migrantes venezolanos a causar daños en el mercado público. El llamado obviamente es a trabajar en la unidad. Unidos van comunadamente con los comerciantes que nos informen en tiempo real qué es lo que está ocurriendo en el mercado público para nuevamente nosotros reforzar esa seguridad. Aunque se reconoce el trabajo que realizan las autoridades de policía para disminuir el accionar delincuencial, no existe el apoyo de las autoridades judiciales para imponer las sanciones ejemplares a las personas que son capturadas por ser los responsables de los diferentes delitos. Hay algunos que no hicieron el perregistro y por eso esas personas pueden ser ya trasladadas a su país de origen o también pueden ser ya judicializadas por los delitos que vienen cometiendo en el municipio de Ocaña. Y es que escuche esto. Según las cifras de detenidos que maneja el sistema de información de la Policía Nacional, se puede observar cómo desde el 2016 del total de las personas detenidas por la Comisión de Delitos en Colombia ha venido creciendo en los últimos seis años. Se pasó de presentar el 0.3% en el año 2016 al 9.7% en lo que va corrido de este año. Según las cifras de los 15.889 migrantes capturados en el año 2022, el 28% fueron capturados en Bogotá, el 13% en Medellín, el 9% en Cúcuta, el 4% en Barranquilla y en Bucaramanga, y con el 2% están Cartagena, Cali y Villavicencio, con cifras que representan el 90% total de migrantes capturados. Gracias por ver el video.